El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana Son 106.5 Son las 8, las 8.39 minutos, Pablo Maquine Muy buenos días, buenos días amigos, amigas, compañeras Aclara eso, de Sabina Romeo, acláralo Caramba, que contento, cada día uno confirma más La altísima audiencia del Sol de la Mañana Fuera del país, en los Estados Unidos principalmente Pero óyeme, me he encontrado, estuve en Baní Entonces a mí me hablaron muchísimo No, y que allá lo vemos, que por qué tú no ibas con el esto Qué bonito Y lo que tú hacías en Baní Pero lo cierto es que Baní fue paralizado Y no fue por ninguna huelga, no fue por un acto de violencia, no Agradeceres de gente noble Caramba, qué bonito el gesto Porque este muchacho, yo pensé Romeo Santos, pero Baní, será Cuando viene a ver sobrino, es sobrino de Pito Santos Un profesor Baní, es un muy querido O de la que me alfabetizó a mí, la profesora Olga Santos Yo mandó a mi servicio de seguridad y de investigación Y resulta que no, que él no tiene que ver con Baní No, es que cuando era el grupo Aventura Baní le abrió las puertas Fue el primer sitio A ese grupito, chiquito y significante El primer sitio donde se presentaron ¿Tú sabes cuánto le pagaron, Pablo? Cuatro mil pesos Gracias Entonces, este muchacho con el mundo en sus manos Porque el éxito de Romeo es un asunto Ni siquiera del mercado hispano de los Estados Unidos Ni siquiera de Latinoamérica Es un asunto ya global Y usted se da cuenta en los reportes de prensa Entonces, que ese muchacho diga No, pero yo quiero cantar en ese pueblo que me recibió Cuando éramos Aventura Qué bonito, qué bonito, qué bonito La verdad que sí Lo único que nada es tan bueno Que no tiene algo malo Ni siquiera lo que ocurrió en la campaña Con el PLD y el PRM Que paralizaron el pueblo Y no se podía andar Óigame, ni eso se asemeja a lo que ocurrió en Baní En términos de paralización absoluta Yo vivo a dos, tres cuadras del parque Y en mi casa, al frente Habían autos estacionados Paralizados porque Bueno, que a ti te llamen para decirte Mira, que Romeo Uno, precisamente, mi generación No consume mucho la música de Romeo Es normal Pero esos más jóvenes Eso fue la locura Así que gracias, gracias de verdad Gracias a Romeo Seguimos hablando de la canción de Vitico, Romeo En otra oportunidad Mira, qué bueno Ayer tuvimos, sostuvimos un almuerzo Con la nueva Junta Central Electoral Y qué bueno Muy buena impresión nos causó Se percibió un sentido de equipo Las vibras son buenas Ahí quedó muy claro La importancia que ellos van a dar Al punto nodal de lo electoral Pero también de la corrupción y de la impunidad Que es el tema de la financiación De los partidos Porque es el origen primario Por ahí es que vienen las Las cosas a partir de la inversión En unas elecciones Que luego cuando tú eres O presidente O legislador O síndico Me tienes que pagar Ellos están Están muy claros En eso Como Claro Están muy claros En el tema De la ley de partidos En que debe ser aprobada Una ley de partidos Pero de verdad No un chiste malo De ley de partidos Porque hay una Propuesta de la Junta Que los legisladores Parte de los legisladores Encabezados por los del PLD Deciso Deciso Entonces me gustó Que ellos están muy claros En la importancia De esto Bueno El que sea Julio César Castaño Guzmán El presidente Asegura Esa Constante búsqueda De consenso Que a veces yo no comparto Tantísimo Pero en esta primera Parte De De las negociaciones Me parece muy bien Pero Que bueno Que bueno Decir que Vamos a hacer Para el 2020 8.1 millones De votantes Y que habrán 200 mil Colegios Y por ahí sigue la cosa Pero muy bueno Me parece Muy provechoso El que uno pueda Escuchar de primera mano Cómo van Cómo van las cosas Señores Es urgente Atención Atención A quien corresponda Director de la policía Ministro de defensa Tesorería Expliquen bien Los aumentos A militares Y a policías En qué va a consistir Porque no es A todos En el mismo monto Entonces Hay que defender La familia Escuchen A Uri Cabral Hay que defender La familia Y ese aumento Así Ya yo He recibido Más de una notificación De un señor Preocupado Porque la doña Le esperó Para decirle Ay viejo Qué bueno Este aumento Que te van a hacer A ti Es para la familia Porque tú sabes Que teníamos que hacer Esa galería Ahí atrás Ya yo estoy hablando Con la ferretería Para que comencemos A construir Entonces hay que explicar Con lujo de detalles En qué va a consistir A cuáles El que va a tener Dificultad Con el Con impuestos internos Es decir Con la señora esposa Va a ser El oficial El alistado Los miembros Policías Fuerzas Armadas Que trabajan En la calle Que hacen el trabajo Duro Porque ahí si hay grasa Y las doñas Lo saben Entonces A ver qué pasa Pero defendamos La familia Mire Este comentario Debió comenzar Con una canción De Rafael Maravilloso Corazón Maravilloso Porque lo cierto Es que Están pasando Cosas que uno Quiere saludar Uno que No es pesimista Más bien Es un optimista Bien Informado Y a veces No es muy Bien Interpretado Pero de repente Uno se está dando cuenta Que en el país Se ha generado Un movimiento De militancia ciudadana De participación De la ciudadanía En sus asuntos Que por primera vez En décadas No tiene que ver Con el bolsillo De la gente Aquí hay una historia De militancia ciudadana De participación Incluso De manera espontánea De la gente De la sociedad La civil La militar En los asuntos Del país Bueno Siempre Casi siempre En la historia Reciente Las grandes Manifestaciones Y grandes Participaciones De la gente En las calles En esas acciones Tenía que ver Con su bolsillo Recordemos Abril del 84 Fondo Monetario Internacional El programa Del fondo La gente Se fue Un jueves Santo De Semana Santa Y cuando regresó El lunes Habían aumentado Todo Y ocurrió La poblada Que todo el mundo Conoce Eran crisis Y eran crisis políticas Sí Pero una crisis Política Y hubo Expresiones De esa sociedad Civil La auténtica La sociedad La sociedad ¿Por qué? Bueno Porque todo eso Ocurrió En aquella crisis Terrible Del 88 89 90 Que en el país Se quedó El que no pudo irse En ese entonces Se hizo un trabajo Yo recuerdo Que decía Que el 65% De los dominicanos Si pudiera Irse del país Hubiera ido Entonces En ese momento Hubo esa Esa situación Para no hablar Del 94 Que es parte De lo mismo O el caso Del 2003 En el 2003 La clase media Se echó a la calle A protestar Contra el presidente Mejía Si Pero se echó A militar Como buen ciudadano Y que bueno Después de la crisis financiera Que le afectó El bolsillo En el 2002 Don Hipólito Iba bien Y habían Parecidas querellas Es decir Que lo que está Ocurriendo Ahora En un momento Donde el país Está muy estable Macroeconómicamente Ah que hay el temor De que hemos llegado Al límite Y el gobierno No debería Seguir endeudándose Y que si se sigue Endeudando Usted ya entró En la posibilidad En lo posible Ahora la realidad Es que La República Dominicana Es líder En crecimiento económico En América Latina Y líder En crecimiento económico En los últimos 50 años Nuestra gran queja Por supuesto Ha sido La mala distribución Que nuestro modo De producción económica Genera En ese entorno En ese entorno Cuando aquí El desempleo Es un gran problema Pero está retornando El empleo A como se encontró En el 2004 Donde la pobreza Extrema O pobreza a secas Ha ido disminuyendo Insisto No al ritmo Que uno quisiera Y que correspondería Al dado El gran crecimiento económico Si Pero aquí La exigencia Que uno lo hace El gobierno Es que tiene que acelerar El paso No que esas cosas No estén Mejorando Ahora Que en medio De todo esto Haya un gran movimiento Contra la corrupción Y la impunidad En el país Y la gente Está realmente Indignada De todos los colores Incluidos los morados Porque que bueno Que el presidente Se inscribió Yo apoyo El primero que apoya Eso soy yo El PLD Se ha dejado Quitar el tema Pero bueno Esos son otros temas Uno lo que quiere Destacar Destacar Que están pasando Cosas buenas Porque por un lado Hay una militancia Ciudadana Motivada No por asuntos económicos Porque en este país Hay una estabilidad Macroeconómica Envidiable Hablo de estabilidad Macroeconómica Que hay muchísima gente Que no escucha bien Tiene problemas Y entonces Comienza a hablar Cosas Por las redes Y hay que decir Que que bueno Que se tienen Bien ubicados Los tres puntos Nodales Fundamentales En lo que es La vida Social y económica Dominicana De que yo hablo O La seguridad ciudadana La inseguridad ciudadana Es un problema La prioridad prioritaria Number one Y número uno Que es la educación Nadie lo discute Y lo de salud Si usted mira Tanto salud Como educación Y seguridad Es decir Policía Y fuerzas armadas Se ha dado Una prioridad A mejorar Las condiciones De trabajo Laborales De los que Rinden servicio En esas instancias En el caso De la educación Hubo cuatro años Para construir Lo que había que construir Y se está construyendo En términos de infraestructura Pero ya se está claro Que en esta etapa No basta lo de la infraestructura Sino que se está haciendo Todo un gran avance En lo que tiene que ver Con la capacitación De los maestros Y una serie de cosas Es decir Que en medio De tantos problemas Como tenemos Que bueno Que bueno Que estén ocurriendo Cosas tan positivas No fue casual Que yo Antes de ayer Decía Que la credibilidad Y la autoridad Moral Del gobierno Estaba en manos Del ministerio público Y del sistema De administración De justicia No era hablando Caballá Que uno estaba Es que a partir De esa credibilidad Es que tendrá El gobierno La aceptación Y la comprensión De la gente De que esas plantas No pueden ser paralizadas Si la gente De Odebrecht Es culpable Y hay una parte De su culpabilidad Por eso la negociación ¿No? Si hay que meter preso A la María Santísima Si hay que hacer Lo que se tenga que hacer Con la ley En la mano Que se haga Ahora Esas plantas Van Y no hay tiempo Para repetir Una vez más Porque es fundamental Para la marcha Del país La construcción De esas plantas Que el día En que se inauguren Ese día Se estará iniciando La construcción De dos plantas más Porque cuando los países Crecen económicamente Su industria Se desarrolla Y la gente Construye casitas Y eso se llama Consumo de energía La construcción La construcción La construcción